La formación académica es la piedra angular de todo profesional del Derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del Derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas Leomi Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Queridos estudiantes profesionales en la investigación, hoy damos en eso un nuevo proceso de enseñanza y de formación. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el recorrido epistemológico y metodológico en una tesis doctoral. Tengan ustedes en cuenta que en esta oportunidad, insisto, voy a destacar los episodios más importantes en la fenomenología hermenéutica, que fue la escogida para desarrollar este episodio que es tan interesante. Aprovecho la oportunidad para mostrarles el libro La Investigación Cualitativa y el Método Fenomenológico Hermenéutico. Libro de mi autoría, en el cual se develan muchísimas apreciaciones sobre la investigación cualitativa como paradigma y el Método Fenomenológico Hermenéutico, que casualmente es el que vamos a desarrollar en esta interesante oportunidad. Bueno, fíjense ustedes que, dicho esto, toda investigación, óyense bien, toda investigación exige un caminar de parte de usted como investigador, de usted como explorador, en una ruta epistemológica completamente confiable y metodológica previamente seleccionada. Es usted quien va a decidir cuál es la ruta a seguir. Es usted como investigador quien selecciona, quien decide qué método de investigación va a adoptar para poder desarrollar a cabo la investigación de su interés. Sin embargo, durante su extensión, tenga usted por seguro que se va a encontrar con una congruencia de ideas filosóficas que le van a poder acrecentar aún más su sede de conocimiento y, por supuesto, le van a descubrir gradualmente el panorama en el cual se circuncribe su investigación, su trabajo, su proyecto incluso. Por supuesto, desde este punto, se empleará el plan decidido durante todo el proceso de revelación y será la vía, oiga, será la vía que le guiará hasta la visualización y posterior alcance de sus propósitos ya afirmados en el inicio de la indagación. En este orden, su norte, como investigador, tiene que ser el poder de velar y descubrir, así como también describir algo. Ese algo que es el producto de su guardo, pero disfrutado, recorrido en el tránsito para poder reconocer, para poder interpretar, dilucidar y presentar su intención académica. Entonces, yo estoy totalmente convencido que viajar en este derrotero de ideas le será de vital importancia, pues establecerá en él y con él una relación directa en el escenario, así como también los informantes que también usted va a decidir escoger. Por supuesto, todo ello valorando los diferentes saberes en su intento, siempre muy dedicado, muy responsable, muy comprometido de interpretar, de comprender, de explicar los hechos, de explicar los fenómenos y los diferentes acontecimientos donde usted siempre esté presente, o aquellos que haya usted decidido abordar para poder describir de acuerdo al paradigma metodológico y el paradigma de investigación seleccionado. Ahora bien, fíjense que la epidemiología exige un cambio muy profundo dentro de lo que es el afianzamiento genociológico del explorador sobre la ciencia con la cual se compromete su formación. Y esto es precisamente, mis estimados colegas, lo que señala Thomas Kuhn, ya en el año de 1969, cuando denominó el paradigma como un modelo, como una guía, como una forma de seguir, como un sistema ya establecido y que permite a todo aquel que lo busque, que lo encuentre, guiarse. Señala que se condiciona muy fuertemente la visión sobre la ciencia dominante, la social y por supuesto la institucional, de la cual es muy difícil salir. Algunas veces nos aferramos tanto al paradigma rígido y a esas estructuras completamente consolidadas y sólidas que no nos permiten poder adentrarnos en otros niveles de investigación y métodos incluso. Y tenga siempre usted presente que, voy a reiterar en esto, siempre será usted quien decida y seleccione el método a seguir para poder desarrollar la investigación. Y por qué no afirmar que usted tenga la hermosa oportunidad de poder crear un propio método, de crearse, una metodología diferente, las ya conocidas, las tradicionales, a las ortodoxas y ser un completamente aspecto de orden creacional y muy sinceramente original. Entonces, el paradigma de la investigación tiene que ser su primera meta, escogerlo como tiene que ser. Y todo eso, por supuesto, debe hacerlo mucho antes de dar inicio al proceso de investigación, porque este será su primer paso. Uno de los pasos más importantes dentro del proceso. En este sentido, tenga usted presente que estamos hablando del paradigma cualitativo y que de una y de muchas maneras representan y ofrecen una cantidad de características propias que ofrece esta forma de afrontar la investigación. La metodología cualitativa, ya se los había comentado, ha abierto un espacio completamente diferente y totalmente multidisciplinario, que convoca a una cantidad importante de profesionales, ya que aporta una gran riqueza en la producción de saberes y, por supuesto, permite ampliar dimensiones de conocimiento aún no conocidas. En virtud de todo esto que les estoy mencionando, el fenómeno que usted ha decidido observar, que usted ha decidido interpretar, por supuesto, desde las vivencias de los informantes, le considera a su persona poder emplear el método con mayor eficacia, a emplear ese método, en este caso, el fenomenológico hermenéutico de una forma mucho más transparente y debe entenderse este término de transparente como ligero, como propio y, por supuesto, como muy dado, como ser una realidad real. Eso es lo que procura directamente este método. Claro está que, por supuesto, más adelante se los voy a explicar en qué consiste el método fenomenológico y el método hermenéutico, y unidos ambos, el método fenomenológico hermenéutico. Ahora bien, entre las tantas apreciaciones que ustedes tienen que siempre considerar y favorecer, es el hecho de que siempre van a estar en constante participación con su contexto, con los informantes, con la situación, interpretarla, tratar de comprenderla y, por supuesto, generar un proceso de significación de los acontecimientos. Es decir, mis estimados profesionales, usted va a comprender ese gran enigma que le es el significado. Usted va a conocer el contexto, como ya se los acabo de mencionar. Usted se va a apropiar de una experiencia vivida en otros niveles. Usted va a utilizar la perspectiva, va a utilizar la holística, es decir, las apreciaciones con características y apreciaciones totalmente relativas. Indudablemente que la cultura siempre va a estar presente, la interpretación y, evidentemente, la comprensión. Todos los considerados, cada uno de estos elementos que les acabo de mencionar, siempre van a estar relacionados con el proceso de investigación. Es hermoso arte de investigar. La investigación cualitativa le permite a usted poder explorar de una manera mucho más amplia, mucho más veraz, por supuesto, desde un punto de vista completamente intersubjetivo, las apreciaciones de los informantes. Y, por supuesto, develar cuál es el significado, cuál es el valor que tiene ese anómalo, ese anómalo que posee ese fenómeno, para las personas que están colaborando con su persona en este interesante andamiaje o recorrido epistemológico. Fíjense que es importantísimo que usted tenga un pleno dominio acerca de lo que es el diseño de la investigación. Para realizar el recorrido epistemológico y también metodológico, recuerden que son dos hechos diferentes, la epistemología estudia la naturaleza de las fuentes de conocimiento, las teorías de dónde proviene, y la metodología aborda directamente la forma acerca de cómo recorrer el proceso de investigación. Esos pasos que le dan seguridad y le dan firmeza a su trabajo. Se requiere, por supuesto, de la utilización de un instrumental. Tengan presente que estoy hablando del diseño de la investigación. Se requiere de un instrumental que le permite a usted la recogida de la prensa bebida para su posterior tratamiento. Y todo esto a este tan interesante proceso es a lo que clásicamente se le denomina diseño de la investigación. Es decir, la utilización de todo el instrumental que le va a permitir a usted la recogida de la experiencia vivida. Es decir, la obtención de la información para poder trasladarla y ubicarla directamente en ese instrumento tan importante que usted va a emplear directamente en el proceso, insisto, de obtención de estas realidades desde el punto de vista verbal y nacida directamente desde los informantes. Entonces, el diseño de la investigación o dentro directamente, dentro del marco metodológico de orden cualitativo, le va a permitir a usted, o lo refiere directamente a usted, a esa cantidad instrumental que, de forma general, se utiliza dentro del proceso indagativo. Y, por supuesto, estas tendrán características bastante puntuales, entre ellas que puede ser flexible si usted así lo decide y completamente abierto. Y se desarrolla durante el curso de las acciones. Se rige incluso dentro del campo donde se encuentran ubicados los informantes y la evolución de los acontecimientos. Entonces, directamente usted se va a encontrar en un proceso de desarrollo investigativo completamente agradable. Fíjense que, al hablar directamente del método investigativo, hay muchísimos autores sobre esta temática, es decir, la investigación cualitativa, que afirman directamente que el método investigativo tiene por propósito presentar sus hallazgos de una manera clara, de una forma concisa y, evidentemente, proporcionar suficiente información para que el paradigma pueda ser duplicado. Los métodos cualitativos son sumamente interesantes. Dentro de lo que es la mirada de este investigador, de esta persona a quien les habla, quien considera abiertamente que el método fenomenológico, perdón, que el paradigma cualitativo es una de las formas de investigar emergente, sin embargo, no deja de ser que también es una de las que ofrece un mayor grado de atención a los sujetos que participan dentro del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque ofrecen, reitero, valoraciones de sus hechos, de los acontecimientos. Le dan un valor a cada uno de los momentos y de esas experiencias vividas que tanto nos interesan a nosotros dentro del proceso o dentro del quehacer indagativo. Es decir, que el método cualitativo busca directamente conceptualizar directamente la realidad sobre la base de los conocimientos, las actitudes, los valores, directamente que guíen un comportamiento de las personas que participan dentro de un contexto temporoespacial, siendo por supuesto su finalidad la de captar el conocimiento. Hay que destacar en todo caso, mis estimados profesionales de la investigación, que cuando decidimos abordar una temática y ya hemos adoptado, seleccionado un paradigma de investigación, así como también un método, el escenario también es importante. El escenario de la investigación que representa directamente ese lugar donde usted se va a acercar para poder acceder directamente a la información, a esa experiencia que va a emplear para poder generar un proceso de interpretación. Entonces, ¿qué es el escenario? El escenario no es otra cosa que el lugar donde usted, insisto, va a obtener la información. Y debo decirle que es muy importante esta escogencia, porque el escenario le va a permitir a usted poder desarrollar ese proceso de investigación de una manera totalmente sólida y con la seguridad de que en ese escenario se van a encontrar los informantes que le van a permitir a usted, a través de esas informaciones, a través de esas experiencias vividas, poder conceptualizar, poder visualizar y por supuesto poder interpretar esas emociones, esos sentimientos, esos significados que más adelante generarán un hallazgo muy representativo para usted. Entonces, ese escenario debe ser escogido de una manera completamente responsable. Los informantes, los informantes son otro de los aspectos que usted tiene siempre que considerar. Los informantes son personas que harán parte activa de la investigación. Representen, desde mi punto de vista, por supuesto, el centro de la misma investigación. ¿Por qué? Porque son sus vivencias las que pueden ayudarle a usted como investigador en las diferentes tareas de abrir y de tener acceso a otras personas, de tener acceso a ese mundo de los significados, de tener acceso a esas experiencias, de tener acceso a esas privacidades. Entonces, cada persona tenga usted presente en su rol de informante, por supuesto, experimenta un mundo desde su propio recurso, desde su propia vivencia y todo esto le permite, por supuesto, tener una visión totalmente de diferencia con respecto a otra persona que funja directamente como informante. Una de las preguntas que habitualmente se centra, se encuentra presente en los investigadores es saber directamente o tener la seguridad de saber cuántos informantes puede utilizar en la investigación. Dentro del paradigma cualitativo, la cantidad de informantes puede variar. Esa variación, por supuesto, va a depender de sus propias necesidades como investigador. No existe un número determinado para poder establecer directamente cuál es la cantidad precisa de informantes que usted, como investigador, va a utilizar directamente en su proceso indagativo. Entonces, no se preocupe por la cantidad de informantes. Será usted quien decide. Por supuesto, mi sugerencia particular es que inicie con tres informantes. Que inicie siempre con tres informantes. Cuatro, cinco, esas cantidades las va a decidir usted, insisto, de acuerdo a la naturaleza y a la exigencia de su propia investigación. Otro de los aspectos o elementos interesantes dentro del recorrido epistemológico y metodológico es la escogencia sabia de las diferentes técnicas e instrumentos para el acceso a la experiencia vivida. La investigación cualitativa muy puntualmente dentro del método fenomenológico hermenéptico aborda instrumentos completamente puntuales. En este caso, la observación de cerca y el instrumento, en este caso, que es la entrevista. La observación de cerca le permite a usted como investigador poder tener un acceso directo y observar el fenómeno sin necesidad de intervenir en él y perjudicarlo o contaminarlo con los prejuicios que ya usted posee. Porque generalmente el investigador posee prejuicios, posee valoraciones internas que nacen de su propio ser. Y en una investigación estos prejuicios en el investigador no deben existir, no deben estar presentes. Entonces, tenga usted en cuenta esto. Estas técnicas, por supuesto, van a variar. Van a variar. La técnica tenga usted presente que representa directamente el conjunto de procedimientos que le sirven o que sirven a la ciencia. Por supuesto, ¿para qué? Para poder obtener un material cualitativo a través de los diferentes informantes, a través de los textos. En este caso, hablo de los informantes porque estamos empleando el método fenomenológico y estoy refiriéndome a los textos porque vamos también a emplear la hermenéutica que es el estudio de la lectura, es el estudio del contenido de los textos, el análisis, por supuesto. Entonces, las técnicas van a ser siempre un elemento fundamental para que usted como investigador tenga directamente el acceso a la experiencia de vida de una manera mucho más segura y por supuesto empleando las herramientas metodológicas que son completamente pertinentes. Con respecto al tratamiento para el acceso a la experiencia de vida, es importante que usted tenga presente que esta manera de abordarlas y no solamente de esto, sino también procesarla para extraer de ella lo más significativo que le sirva a usted para poder generar una teoría, una hipótesis, un planteamiento, un argumento suficientemente sólido, van a nacer de allí. Entonces, en este caso, como estamos abordando directamente el método fenomenológico hermenéutico, vamos a emplear directamente el aislamiento por aproximación selectiva. Es un aislamiento que es basado directamente una propuesta que señala directamente que señala el educador canadiense Van Van Mannen, muy interesante, y es uno de los catedráticos educativos que mayor influencia ha tenido dentro del quehacer investigativo. Tiene uno de los libros, o es el autor de uno de los libros con mayor significancia dentro de la investigación cualitativa aplicando el método fenomenológico hermenéutico como lo es el método de la experiencia de vida. Entonces, la postura, mis estimados profesionales, que asume directamente Van Mannen, objeto por supuesto de fortalecer toda la aplicación del método fenomenológico hermenéutico, presenta una cantidad de pasos o de momentos o de etapas de orden práctico las cuales por supuesto son necesarias que usted cumpla. El primero de estas etapas o momentos llámenlo como usted lo desee como usted desee es la clasificación de los presupuestos. Aquí, en este momento se inicia directamente con las ideas que emergen de usted como investigador. Por supuesto es usted como investigador quien asume la necesidad de explorar ese anómalo que lo hizo usted pensar en ese en ese axioma que lo hizo usted pensar en esa situación problemática. Esos son los primeros pasos esas preguntas esos enigmas el segundo de los elementos o segundo de los pasos es la recogida de la experiencia vivida en esta etapa por supuesto que es de naturaleza completamente descriptiva integra el proceso de la recogida de la experiencia vivida es decir de la recogida de la información tales como los relatos tales como los protocolos de experiencia las entrevistas conversacionales que son sumamente importantes los relatos autobiográficos las conversaciones las descripciones de un documental todo dependerá de la de la información que usted decida buscar y evidentemente encontrar el tercer elemento es la reflexión acerca de la experiencia de vida aquí su participación es sumamente importante en este momento concentra la reflexión e interpretación del material experiencial realizado por supuesto perdón realizando para ello un análisis micro temático que contemple la reflexión macro temática incluso y la y cada uno de los aspectos que estas que esta cantidad de de categorías pudieran presentarse en la investigación cualitativa muy puntualmente cuando se emplea el método fenomenológico no es prudente emplear las categorías yo siempre sugiero que el investigador en este caso la persona que realiza la investigación proceda a efectuar el recorrido o el proceso metodológico y emplea directamente los análisis temáticos que involucran lo macro e involucran lo micro es decir análisis macro temático que directamente representa esas valoraciones esas perspectivas de orden holístico que nacen de su persona que nacen del informante y en el análisis micro temático que es la escogencia directamente de aquellas palabras o frases claves que le dan sentido a esa investigación que usted está procurando el cuarto de los puntos es la reflexión y la redacción acerca de las experiencias de medidas durante el proceso reflexivo y de manera intensiva al finalizar usted debe redactar o diga si usted debe redactar el fenómeno recogido directamente y producto de los hallazgos de la investigación aquí este texto que usted elabora debe ser por supuesto capaz de expresar al mismo tiempo el significado del tipo cognitivo y el positivo y significado de la experiencia ahí bueno estos son todos son los elementos que van a estar esos son los cuatro pasos más importantes dentro del método fenomenológico hermenéutico hay quienes consideran que para que la que es necesario para que la investigación tenga validez tenga fuerza debe someterse a un proceso de rigor es decir de validez en la investigación cualitativa hablamos de rigor de la escogida de la recogida de la experiencia de vida entonces aquí la calidad de la investigación representa un aspecto totalmente fundamental que todo explorador es decir usted permanentemente debe garantizar con la finalidad de generar un soporte en su trabajo la característica sólida le permite generar un estudio totalmente argumentado y en buena parte directamente por el rigor metodológico con el que se realizó sin embargo por supuesto existen una cantidad de formas de generar validez dentro de los procesos investigativos aquí particularmente dentro de la investigación cualitativa aplicando el método fenológico hermenéutico se aplican cuatro formas de generar de presentar la rigurosidad en este proceso de investigativo como lo es la credibilidad la confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad según el caso aquí usted va a tener que desarrollarlo con amplitud un reitero para poder darle soporte a su proceso de investigación y que por supuesto este pueda ser aceptado por la comunidad científica por la comunidad social por la comunidad universitaria para que una vez concluido su trabajo doctoral o su trabajo de investigación pueda ser debatido pueda ser falsado de todas maneras en un posterior episodio les voy a hablar sobre la presentación de los hallazgos lo que comúnmente aquí en investigación cualitativa denominamos la presentación de la experiencia vivida esas reflexiones tan importantes y queridos amigos espero que este a pequeñas recomendaciones orientaciones con respecto al método fenomenológico hermenéutico es decir el recorrido epistemológico y metodológico sea de su completo agrado y por supuesto hayan obtenido de cada de cada una de estas reflexiones una significancia propia Dios me lo bendiga el señor les quiere mucho este espacio llegó a ustedes gracias al instituto de academia de formación jurídica Simón Rodríguez enseñanza que transforma vidas y al despacho de abogados Rojas León y asociados compromiso profesional garantizado en toda Venezuela si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos suscríbete a nuestro canal y activa la notificación y activa la notificación